Están apanicados, tiene miedo el presidente porque no pensaba enfrentar a una mujer de los tamaños de su servidor en el sentido de que me crezco al castigo, no me doblo, tengo experiencia, tengo resultados, soy valiente y esa falsedad la voy a denunciar penalmente. Si el gobernador repite falsedades, mi empresa no tiene 1.400 millones de pesos de contratos con el gobierno, no los tiene, mi empresa tiene 31 años de fundada, insisto, yo soy una mujer que trabaja, una mujer que roba como los colaboradores, como la Rocío Nale, ahí en Dos Bocas, Dos Bocas iba a costar 8 mil millones y hoy cuesta 18 mil millones. Si repites, vas a denunciar, si repiten ellos vas a denunciar entonces. No, de todas maneras voy a denunciar y voy a checar lo que puso el gobernador. Déjame checar, no sé qué puso, tengo que revisar, pero lo que sí es cierto, quien cometió un delito fiscal es el presidente de la república. El presidente de la república hizo uso de su poder para pedirle al secretario de Hacienda que le entregara información confidencial de una empresa privada. Él puede pedir la información pública de mis contratos con el gobierno porque son públicos, están en transparencia, pero él no tiene derecho a exhibir la información de mis clientes. Eso es violar el secreto fiscal y no se lo voy a permitir.